Desarrollado por Atlus para el NES y publicado por LJN en febrero de 1989, este Survival Horror es la segunda adaptación de la franquicia. Si no lo sabías, Friday the 13th de Computer Game 1985 es la primera adaptación de las películas, hecha en esos tiempos cuando se usaban floppy disk y cassette para hacer videojuegos. En este tienes que evitar que tus amigos sean asesinados por Jason al recorrer una serie de pantallas y golpear a tus amigos. Sí, así como oyes. Tienes que golpearlos para revelar si uno de ellos es Jason. Es difícil imaginar a Jason con una peluca, pero, pues, además, ¿por qué diablos cuando lo golpeas se convierte en Jeff Goldblum? O lo mejor es Free Burns, ya que este juego fue estrenado el mismo año de Parte 5 a New Beginning. What the fuck? A veces cuando Jason mata a uno de tus amigos, el juego tiene un cutscene mostrando a un personaje con un machete en la cara a Long March en Parte 2. Este juego es hardcore. Déjame escuchar a la música. Olviden lo que dije, este juego sucks. Ahora, vamos a lo que vinimos. Friday the 13th NES. Su icónica portada es sacada de esta escena en Friday the 13th Part 7 de New Blood. La introducción del juego sigo pensando que es una de las mejores del NES, sobre todo para un juego de horror. Salen los créditos con la música compuesta por Hirohiko Takayama. Misma que ciertamente captura el misterio y tensión que el juego quiere que sientas. Básicamente hay 4 pistas, y en mi opinión la mejor es la primera que escuchas, la de las cabañas, pero no va a pasar mucho para que se vuelva repetitiva. También está la pista cuando estás caminando por el campamento Crystal Lake, cuando te enfrentas a los jefes, y cuando finalmente logras derrotar a Jason. Tras nuestro primer vistazo al mapa del campamento Crystal Lake, es el momento de escoger a uno de los 6 consejeros. Estos tienen habilidades diferentes, como correr más rápido o brincar más alto, pero los mejores son Mark y Chrissy. Mientras que los peores son George y Debbie. Estos personajes no están sacados de las películas, pero la mayoría son tocayos de sus contrapartes cinemáticas. George es el abuelo de Reggie en parte 5. En parte 2 y en parte 4 hay personajes llamados Paul. Laura es el nombre de dos personajes, uno de los cómics y otro del videojuego del 2017. Hay una Debbie en parte 3, y finalmente no hay una Chrissy, pero su personaje se parece, entre comillas, a Christine Higgins de parte 3. Luego de escoger el personaje, tenemos un cutscene, que te dice que utilices la antorcha para encender las chimeneas. Lo cual es una mentira, porque la antorcha es un arma y lo que utilizas para encender las chimeneas es un encendedor, el cual aparece tras matar a varios zombies. Si enciendes todas las chimeneas, recibes una linterna que te ayudará a ver pasajes secretos en las cuevas, pero las cuevas es una parte opcional del juego. Tu misión real es derrotar a Jason 3 veces durante 3 días, y evitar que este mate a todos los niños y otros consejeros. Para ganar el juego necesitas que al menos un consejero y un niño sobreviva. Si todos los consejeros mueren, el juego nos regala una de las pantallas más crueles de Game Over en todo el catálogo del NES. Cuando logras vencer a Jason por primera vez, solo te sale un texto dejándote saber que sigue vivo. Pero cuando lo haces por segunda vez, hay un cutscene en donde vemos a Jason reviviendo como en las películas. Este es mi cutscene favorito del juego. Para derrotar a Jason tienes que correr y brincar a través de los terrenos del campamento Crystal Lake, que incluye una cueva, dos bosques y el homónimo lago. Pero la realidad es que la mayoría del tiempo vas a estar en los caminos del campamento y en las cabañas. Las cabañas de los niños son las 3 que se encuentran al norte del lago, y solo puedes acceder a ellas usando la canoa. La importancia de esta es que cada una tiene a 5 niños, y si Jason ataca a una de las cabañas y no llegas a tiempo, va a matar a 5 niños de cantazo. Y solo hay 15. Si todos los niños mueren, también es Game Over. Así que cuando suena el Jason Alarm, tienes que ir lo más rápido posible a salvar a los niños y enfrentarte a Jason. ¿Con qué te enfrentas a Jason? Tu primera arma son rocas, pero tras matar a varios zombies te debe salir el cuchillo, que es un poquito mejor. Después de matar a 60 zombies, puedes utilizar el icónico machete. Sin embargo, el arma más poderosa por alguna razón es el Pitchfork, pero solo se puede conseguir al tercer día. Es curioso porque en las películas Jason solamente utiliza esta arma en parte 2 y 3. El H es la tercera arma más poderosa, pero la que tú quieres tener es la Antorcha, que es la segunda arma más poderosa del juego. Y esta se puede conseguir desde el primer día. Según las notas, Jason le tiene miedo al fuego, pero según Freddy vs. Jason le tiene miedo al agua. Los enemigos más comunes del juego son los zombies, pero también hay lobos, murciélagos, cuervos y zombies acuáticos. El jefe principal del juego es Jason, duh. Quien te puede dar un jumpscare en los caminos del campamento, en donde te tira hachas o dentro de las cabañas y enfrentarlo a lo Mike Tyson Punch-Out. Pero el infeliz también sale en el lago y que yo sepa, no se puede evitar que te haga daño si sale ahí. La razón por la cual es violeta es probablemente por este arte promocional utilizado en Japón para parte 3. Pero además de Jason, hay otro jefe opcional, la cabeza embrujada de Pamela Borges, que al matarla en el segundo día te da una sudadera en referencia a Ginny de parte 2. Además de recordarme a las medusas de Castlevania, esto me hace pensar en el final no utilizado de parte 2, en donde la cabeza decapitada de Pamela estaba supuesta a abrir los ojos. A pesar de su dificultad y reputación, el juego ha recibido una revaluación en los últimos años, y se ha consagrado como uno de culto. Finalmente, si llegaste hasta aquí, te doy las gracias a ti. Eres sencillamente una freaking leyenda. Si te gustó este video, recuerda comentar, darle like y compartirlo. Por mi parte me despido, soy Mac de CinePR y esto fue History Mode.